Nazarensu también. Bien. ¿Y está conformado cómo? Bueno, está conformado con acordeón y guitarra. El acordeonista que nos acompaña siempre es Carlos Langoni y el guitarrista es Abel Ayala. Bien. Y yo que hago, digo, presento, digo las losas, alipo. Bien. Tradicional conjunto de Chavamey, guitarra, acordeón y voz. Faltaría por allí un contrabajo. Bueno, Nazarensu, ¿y qué canción interpretaste? ¿Te acordás? ¿Cuál era? Competimos con Canción Inédita, que es de mi abuelo, de Rubén, que es el título que tiene el disco, que se llama Mi Tristeza por Ti. En vocal femenino. Bien. Con, teníamos que presentar seis temas, pero canté tres nomás. Bien. Uno fue Chirubichá, Alma Guaraní y La Vendedora de Chipá. Bien. ¿Siempre cantaste? Sí. 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 Mi primer escenario fue la ducha del baño, pero sí. Siempre, siempre me gustó cantar. Bien. ¿Otro género antes? Sí. No, pero nunca canté en público sería. Pero sí, yo canto todo. A mí me gusta todo. Bien. ¿La primera vez que cantaste, cantaste canciones del litoral? No. No, canté una zamba. La primera vez que canté, canté una zamba. ¿Una zamba bien norteña? Una de... Romántica. Sí, bien romántica. Como suele suceder con la zamba. Claro. Bien, Rubén. Y participaron, pero me decía fuera del micrófono, teníamos que armar, rearmar el conjunto porque había otros compromisos. Sí, sí. Tuvimos que rearmar el conjunto, me digo, a las apuradas, porque Carlos Langoni, él también tiene su propio conjunto, donde él es el director de su propio conjunto, Carlos Langoni. Y su conjunto. Sí. Conocido. Sí, por supuesto. Todos los Langoni son buenos músicos. Carlos, Willy. Sí, sí, sí. Y... Bueno, y él tenía un compromiso con su grupo para el sábado 8, que justo se hacía el precojín y... Y bueno, y en una peña que se hizo en San Carlos Norte, creo que fue el septiembre, creo que fue el primer día de septiembre, estuvo un señor de la localidad de Alvin, gran músico, gran bandoionista, que Juan Castaño se llama, que es muy conocido también, y él la escuchó cantar en la serena, y nosotros no teníamos contacto con él, no éramos conocidos más que de vista, y eso fue un sábado, y él el día lunes después me llamó y me dijo que le había gustado muchísimo como cantaba Nazarena, que le veía un gran futuro, y me dijo que le gustaría que participe en el precojín de Galvez. Entonces, yo cuando le comenté a Langoni, Langoni me dijo que él no podía, y le comenté a Castaño después, y Castaño se ofreció de acompañarnos él. Así que, bueno, fuimos tres veces a Galvez, a ensayar con Castaño, y con otro muchacho que se ofreció para tocar el bajo, Facundo Larrieta, gran músico también, espectacular. Y así que fuimos a ensayar con Abel Ayala, Nazarena, y yo viajamos, viajamos tres veces, y bueno, pudimos ensayar un poco esto, pero Castaño es un gran conocedor, fuiste hasta el mínimo detalle, y Nazarena es una buena alumna, parece. Así que, porque tuvimos que variar un poco con las pronunciaciones, y qué sé yo, él le enseñó bastante en esas cosas, en el ritmo, lo que él está acostumbrado a competir, y sabe que a los jurados le gusta algo más armonioso, despacio, que se entienda bien las pronunciaciones, entonces buscamos los temas. Y hubo que presentar seis temas, de los cuales el jurado el día viernes elige uno, y te da a elegir uno, para cantar los dos temas. Y no pudimos anotarnos como nos anotamos siempre, el grupo chamá mesero, o vocal litoraleño, porque en Cosquín no hay ese rubro, y hay que basarse sobre el reglamento que tiene Cosquín. Así que, yo la anoté como vocal solista femenino, y bueno, y estuve por suerte. Y había muchos que cumplieron. Y el día viernes, sí, había muchos, y después pasaron a la final, una chica de Santo Tomé el sábado, y ella. Bien. ¿Y estabas nervioso ahí, Nazarena? Me lloré todo. ¿Lloraste todo? ¿Lloraste todo antes o después? Desde que me bajé del escenario, hasta que dijeron los resultados, lloré. Después también lloré, pero ya era de felicidad. Claro, es muy emocionante. Sí, llorábamos todos. Claro, me imagino. Y ahora, digo, ¿dónde lo hicieron? ¿En el Ceci? Sí. Porque el año pasado lo hicieron ahí. Nosotros habíamos ido a filmar porque había ganado Dieguito Martínez y Emilio Massimino. Sí. Y bueno, son queridos amigos acá, de nuestra casa, y son grandes músicos. Así que, bueno, vas a entender ese camino, vas a ir por ese lado. ¿Cuándo es la fecha donde van a competir próximamente? Bueno, ahora vamos a ir al pre-pescador el próximo domingo, de Sauceviejo, se hace un pre-pescador también para acá. Bien. Eso se, después el festival es de enero. En edero, sí. Bien. ¿El primer fin de semana de enero o el segundo? Sí, no, 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 no recuerdo, lo vi, pero no recuerdo. Sí, en el Don Roque. En Don Roque. Bien, así que eso es lo que se viene. Sí. ¿Y para Cosquín, propiamente dicho? No, todavía no nos tienen que mandar la fecha, pero me parece, según lo que vimos en los programas, que es para el 8 o el 9 de enero. Bien. Sí, además, lo que notaba mucha gente, que nos hicieron notar una de las ganadoras del Precogín de Galve, que, pero hace 18 años atrás, una señora de Galve, de Rafaela, ganó el Precogín, y después ganó, ganó el, el Precogín allá subió al escenario mayor, y, y bueno, le dijo a Nazarena que ella había competido 10 años antes de ganar el primer Precogín, que, que muy poco logran, la primera vez de, sobre todo en canto, porque vos podés ir en, en un ballet, que son muchos, que sé, pero cantando solista, y con 17 años, claro, y la primera vez de que participo. Seguro. Digo, ¿pensás seguir este camino de la música, Nazarena? Sí. ¿Vas por este lado? Sí. ¿Qué haces? ¿Estudiás? ¿Terminaste de estudiar? ¿Estás en eso? Pasé a quinto. Pasaste a quinto. Sí. ¿Vas a qué escuela? A la 2.13. A la 2.13. Y los compañeros, ¿te motivan en esta historia? Sí, ellos quieren que canten todo. Que canten todos los actos, en todas las peñas. Sí, los profesores también igual. Muy bien. ¿Y siempre para el lado del folclore? Sí. ¿En estos últimos años? Sí. ¿Tomas clases de canto? No, todavía no. ¿Te gustaría? Y tengo que hacerlo. Claro, porque si te vas a dedicar a esto, hay que perfeccionarse. Y el año que viene, ¿qué haces? ¿Qué vas a estudiar? O al otro, cuando termines quinto. No sé. Estamos ahí en veremos. Ojalá pueda seguir con la música y me vaya bien en la música. Ojalá que sí. Bueno, Rubén, qué orgullo, un bellísimo momento, después me imagino de muchos años de aferrarse a la música del litoral, que su nieta sea la ganadora del precoz quince, es una caricia al alma. Sí, por supuesto. Es la ventana que se abre y un poco más de chapa que le da. Claro, seguro, seguro. Y bueno, que la gente de aquí de la zona la contrate, lo llame para algunas actuaciones en tantas fiestas populares que tenemos. quizás la música que hacemos nosotros no cuadre mucho con las fiestas que se hacen en la zona. Si habrían nacido en Corrientes es otra historia. Pero sería más difícil también porque son muchos. Son muchos y son buenos. Son muchos. En el norte de Santa Fe o en la zona de Federal en Entre Ríos. donde también también hay este... Sí, sí, lo que pasa es que bueno, ella hizo este cambio porque con otros amigos antes nosotros teníamos un grupito de folclore tradicional de zambas y chacareras, íbamos las peñas y yo la escuché cantar un día ella la escuchaba cantar siempre que cantaba todos, sabía todos los temas de Dalila, de Karina y yo vi que cantaba bien y le dije aprendete una zamba y te hago subir al cerebro cuando nos inviten una peña a cantar y bueno, y cantó una y ya la próxima peña que la llevamos notamos que la gente le gustaba más lo que cantaba ella que lo que hicimos nosotros. ¿Cuál era esa zamba? ¿Recuerda? Sí, sí, era Zamba de Amor en Vuelo de Tamara Castro que cantaba Tamara Castro y bueno, yo tengo mucha amistad con don Orlando Veracruz somos amigos hace muchos años y un día me llama y me dijo me enteré que tenés una nieta que canta y no me contaste nada una hija te había dicho sí, me dijo una hija porque él pensaba que era hija y bueno, yo le dije sí, es mi nieta y me dice quiero que la traigas al rancho así que fuimos un día de la semana a la casa de él al rancho porque él no quiere que diga en casa ni en el rancho y la escuchó cantar y bueno, ella cantó una chacarera y bueno, Orlando le dijo que le gustaba que cantaba muy bien y todo pero que ya había muchos santiagueños que cantaban chacarera y muchos salteños que cantaban zamba. esa es una concepción que tiene Veracruz él dice que el hombre de acá tiene que cantar temas de acá como el de Jujuy y el de Salta cantan zamba como el de Corriente canta el chamamé como el de la zona de Cuyo toca Toradas Orlando tiene esa concepción histórica de que el hombre de acá es muy defensor de su cultura del lugar donde vive y le dijo Santa Fe tiene muy pocas mujeres que canten música litoral sobre todo en la música nuestra lo que más pegaría a la parte de Santa Fe sería el regidor y chamamé y chamamé también porque somos litoral música de agua según Orlando es música de agua y el litoral se basa en el agua y bueno así que me dice vos tenés capacidad dice hacerle formarle un grupo para que y bueno así que ahí arrancamos ahí arrancamos y empezamos a ensayar y empezamos a ir y de a poco se fue mejorando se fue puliendo uno va aprendiendo también está muy bien bueno felicitaciones Nazarena felicitaciones que disfruten todo lo que venga ahora disfrutarlo siempre perfeccionándose pero a disfrutarlo estaba pensando mientras la he escuchado hay una chica que canta chamamé se llama ángeles de los si son amigos yo lo descubrí hace poco tiempo porque es uno que le gusta la música folclórica escucha todo el ritmo y también es muy jovencita ella es del portón del norte sí señor pero ella hace otra clase de música también canta samba otros temas más románticos canciones es así y nosotros hasta ahora nos pasamos y queremos seguir por el camino en esta vereda del literal está muy bien de música de la noche de música de música de música ¡Gracias!